Entonces vamos a dar lugar al expresidente del Consejo Pastoral de Ituzaingó, al pastor Mario Rebel. Gracias hermano Elías, voy a hacer una corrección, no soy presidente del Consejo Pastoral de Ituzaingó, fui secretario por varios años, pero en este momento no estoy en el Consejo Pastoral de Ituzaingó. Aclaro esto, para mis amigos que me están viendo y dicen, está usurpando el título. Pero bueno, quiero agradecer en primer lugar a la Misión Buenas Nuevas por esta iniciativa, gracias por la invitación. Gracias a los pastores que durante tanto tiempo nos conocemos, nos encontramos aquí, y es una alegría verlos. Jorge, Gabriel, bueno, varios de los que han estado hablando, pastores de nuestro interior profundo también, del centro de la República. Cuando me convocaron a esta reunión de oración por el tema del COVID-19, estuve meditando bastante en este tema, y aparte de la oración, quiero aprovechar este tiempo para hacer una reflexión, reflexión, que tiene que ver con las epidemias y la fe. Y cuando, por allá por la Edad Media, estuvo la famosa Peste Negra, fue contemporánea de la Reforma Protestante. Lutero, la Reforma Protestante, Calvino, vivieron en la época de la Peste Negra, y en realidad fue un impacto impresionante en la fe el hecho de que hubiera una pandemia. Entonces, a veces, nosotros como cristianos nos gustaría no tener que pasar por estas circunstancias, pero lo cierto es que las circunstancias también las usa Dios. Nosotros somos absolutamente creyentes en la soberanía de Dios, y creo que, y lo proclamamos desde nuestros púlpitos, que Dios es soberano y Él tiene en control todas las cosas. Por lo tanto, nosotros creemos que esto es así, y recordaba, haciendo memoria, cuando el pastor, se me fue el nombre, disculpen, el misionero que predicaba hoy, lo tenía aquí, Gabriel, Gabriel Kim, hablaba del perdón, y hablaba de la situación. ¿Cuál es nuestra situación? Entonces yo digo, el mundo está sufriendo aflicción, la iglesia también está sufriendo aflicción, pero hay una gran diferencia entre el mundo y la iglesia. Nosotros sabemos perfectamente en quién hemos creído, y eso nos da una certeza. Hay un viejo himno que dice, no tengo temor, Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Y cuando nosotros venimos a enfrentarnos a estas circunstancias, siempre debemos recordar que la promesa de Jesús es, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, cuando hablamos con nuestro Dios, cuando hablamos con nuestro Padre, debemos reconocer primordialmente su soberanía. Él está en control, Él está en gobierno. Si entiendo que la soberanía de Dios está por sobre todas las cosas, también lo está sobre el coronavirus, así como lo está sobre el propio Satanás. Satanás no tiene poder para vencer a Cristo ni a Dios. Por lo tanto, nosotros hoy, como enseñó el pastor Gabriel, ya no somos lo que éramos, somos nuevas criaturas, ya no somos los pecadores que éramos. Hemos sido perdonados, hemos sido librados del pecado, porque Cristo vino a morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese pensamiento y con ese pensamiento es que nosotros oramos a Dios también pidiendo la protección, así como lo hizo en toda la historia de la iglesia, sobre esta pandemia. Y seguramente Dios va a estar protegiendo a quien Él desee proteger. Y permitirá, como escuché varios pastores que hablaron de los hermanos que ya partieron y que partieron por causa del coronavirus, que estos hermanos sabemos que están en la gloria de Dios, más allá de que hayan caído bajo el coronavirus. Porque para eso también venimos a este mundo, para irnos después con el Señor. Entonces, con este pensamiento es que nosotros oramos. Primero, pensando en la soberanía de Dios. Y segundo, en que nosotros no somos merecedores absolutamente de nada de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso, la epístola de Pablo a los romanos, en el capítulo 5, el versículo 1, dice Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra realidad. Ahí estamos nosotros. Y oramos al Señor y le decimos, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, oh Dios, por permitirnos estar vivos hoy, aquí, para alabarte, para bendecirte, para darte gracias. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Cada bendición que recibimos, cada cosa que recibimos de parte tuya, Señor, es bendición para nuestra vida. Cómo no alabarte, cómo no bendecirte, cómo no darte gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por este mundo en donde tú nos has traído. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores, y en ti confía tu pueblo. Tu pueblo es un pueblo que confía en ti. Como dijiste a través del profeta Jeremías, yo lo haré mi pueblo y yo seré su Dios. Señor, tú eres nuestro Dios. Tú nos has hecho tu pueblo. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Dependemos de ti, Señor. Claro que pedimos la piedad. Piedad tuya, Señor, sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hermanos. Padre, gracias, gracias por todo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y gracias una vez más a la misión de las nuevas y esta oportunidad. Amén, Pastor. Amén, Pastor. Amén. Amén. Amén.